Hola mis amiguitos, hoy vamos a empezar con un reto de 24 horas y los primeros retos de 24 horas son fáciles y este va a ser fácil vamos a pasar 24 errores técnicos bueno, como les venía diciendo, 24 horas afuera total, fáciles pero estuvo lloviendo un poquito, lloviendo y eso y entonces y entonces vamos a saltar porque se me da la gana ¿dónde los podría dejar a ustedes? ¡Ya sé! va a ser lejos pero no tanto va a ser lejos pero no tanto aburrido no se ha de aburrido ay ay bueno me voy sentando acá para explicarlo más bien bueno, ya fue, me siento que es listo mojadísimo bueno chicos, como les venía diciendo bien vamos a pasar 24 horas acá afuera si no les da gracia, por favor dejenle like, por favor que casi nunca le dan like y porfa, suscríbanse que tengo muy pocos y me gustaría llegar, por lo menos a la primera placa la placa, la placa de plata si si llegaríamos a eso no importa si hay un fantesco mal o un fantesco bueno y por favor suscríbanse y denle like con todo nuestro amor y vamos a ver cómo se parkour decirle hola tigresa bueno les presento a ella es mi mascota en realidad es mi hermana mejor dicho llamada tigresa es una loca que es re inquieta acá está, mira juega, juega, juguetea y se trepa miren acá quedaron huesitas y capaz que el lunes por ahí voy a subir un nuevo video estén atentos algún lunes para ser más exacto para ser más exacto un 8 de mayo puede ser a ver hoy es 6 y si vamos el lunes domingo si es 8 el 8 de mayo pónganse atentos que segurito voy a subir un video sobre de un violín que me van a comprar un violín y todo eso les voy a les voy a enseñar de las características y eso y veremos cómo va si procedo a hacer más videos de violín que los otros o más esto que lo de violín todavía no lo tengo hoy fuimos a ver cuánto salió todo es usado pero no se nota y y y es muy bonito son los testigos medios pero bueno sigamos con el reto bueno ¿qué podríamos hacer? agarrar este bidón de agua es que los unos son gargas chicos si se aburren un poco pueden saltear un poquito el video a mi no me hace drama pero me parece que vamos a hablar más que el agarrar o si no hago otro video en el que bueno voy a pedir solo una vista para parte 2 para parte 2 ¿qué voy a decir? parte 2 de reto de estar afuera pero ese video va a ser para hablar porque hoy ya hablamos mucho y todo eso like like chau